¿Trabajando a ganar? Fijo... ...presor... ...un ojo también tiene? No, más allá de... ...es un minuto de tiempo... ...en tres minutos vamos a transformar... ...cuando vaya tiempo y cada punto de cartel se presenta... ...como se lleva a la posada... ...que más tarde que nos parece... ...a ver, que el patino está en la competencia... ...ah, sí, ¿vale? ...pajarlo a lo largo... ...bueno, no vale... ...cuando la portaleza... ...y vale, claro... ...cuando la portaleza... ...y así... ...yo así la tiro... ...y ya lo hago con la portaleza... ...vale... ...uno puede pisar también... ...vale... ...cogemos... ...como no... 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 Nos faltan dos baladeros. Ya he chicao un poquito de actitud y orden, eh. Se llama tesor. Jame, 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 jame. Vale, jame, 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 jame. Vale. Eh. Bueno, pues tres. Tenemos dos. No, 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 no. Venga, pues va a solucionar. ¡Uuuh! ¡La bola es grande! ¡Escuchame! No voy a guardar la fortaleza. El tipo que guarda su fortaleza, le quito un tesoro. Vale. ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias también! ¡Gracias! 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 ¡Veamos, tío! ¡Abrimos al mando! ¡Abrimos al mando! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!